La Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, en representación del Poder Ejecutivo, presentó este miércoles ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 31.173, que establece medidas para la devolución de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda. Como se recuerda, el pasado 23 de abril, el Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la Ley Nº 31.173 y garantiza el cumplimiento de la Ley 29.625, que determina la devolución de los aportes al FONAVI. De acuerdo al procurador Luis Alberto Huerta Guerrero, esta ley vulnera las competencias del Poder Ejecutivo en materia de administración de la Hacienda Pública, el principio de equilibrio presupuestal y la prohibición de iniciativa de gasto por parte de los congresistas. Además sostiene que el monto que tendría que destinarse para el cumplimiento de la devolución prevista en la mencionada norma, según cálculos oficiales, asciende a 3.835 billones de soles. Asimismo, el abogado del Estado indicó que ahora corresponde al TC pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda y remitirla al Congreso de la República para que proceda a contestar.